Los padres del menor de cuatro años que fue arrollado al interior de un fraccionamiento dan su versión de los hechos. Lo que yo viví ahí no se lo deseo que lo viva ninguna madre en ese momento. Vi cómo se llevó a mi hijo con su vehículo de más de tres toneladas y no frenaba. Ella había abierto el garage desde la última calle en donde vive, en la privada, y de repente impactó a mi niño y no frenaba yo. Posterior al percance, los padres resaltaron las anomalías que vivieron, como el no tomarles la declaración o no proceder contra la mujer que atropelló a su hijo, como según ellos marca la ley. Tenían que haberse la llevado en la patrulla y se fue en su vehículo con su marido. Entonces en ese momento empezamos a notar irregularidades. A quien le toman primero la declaración, evidentemente es a ella, junto con los abogados de la aseguradora, y cuando mi marido se presenta al siguiente día para dar la declaración, empezó a encontrar muchas irregularidades en el caso. Morales López, él dice en su conclusión que el menor conductor de la bicicleta marca by turbo, sin placas, al efectuar maniobras direccionales a la izquierda e incorporación, no se dio el paso a la camioneta placas UME 7801, la cual circulaba sobre la vía a la cual pretendía incorporarse, en línea recta y en dirección opuesta. Una vez que la Procuraduría General de Justicia llamó al niño a una reconstrucción de hechos y de que fue acusado de obstruir el paso del vehículo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó el caso y emitió algunas recomendaciones contra los funcionarios públicos involucrados en la investigación. Quiero darle un especial agradecimiento a la Defensoría de Derechos Humanos. Y este 6 de enero, como regalo de Reyes para mi niño y para todos los niños, el director de la Defensoría de Derechos Humanos ha emitido en conferencia de prensa cuatro recomendaciones para la Procuraduría General de Justicia. Hoy, una agente del Ministerio Público de la Procuraduría ha renunciado tras la recomendación y esta instancia ha manifestado que estudiará el caso, donde también se acusa a otra agente y a un perito de estar involucrados. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.